UNS el informativo llega a ustedes gracias al patrocinio de la cooperativa de caficultores de Andes tenemos más futuro que pasado UNS el informativo en el marco de la operación orión de la policía nacional fueron capturadas en Andes por tráfico de estupefacientes 38 personas el pasado fin de semana con buena asistencia se llevó a cabo la jornada de rendición de cuentas de la administración municipal de Andes la reforma a la salud sigue dando de que hablar la asociación nacional de internos y residentes realizó una conferencia del municipio de Andes denominada para no seguir siendo víctimas de la salud con la participación de representantes de varias instituciones municipales se dio a conocer el consejo de participación ciudadana del municipio según la secretaría de participación ciudadana de Antioquia Andes tiene al mejor alcalde y a la mejor promotora de juntas de acción comunal los caficultores del corregimiento La Chaparrala se reunieron con directivos de la cooperativa de caficultores de Andes para conocer las estrategias de acompañamiento durante esta época de precios bajos el suroeste tiene cuatro representantes en la distinción vida premio que otorga Corantioquia a instituciones y personas comprometidas con el medio ambiente el corregimiento de Taparto cuenta con un nuevo centro de desarrollo infantil Confenalco se comprometió a seguir apoyando a estudiantes de la institución educativa Marco Fidel Suárez en sus proyectos de media técnica exitosamente se llevó a cabo la celebración del Festival de la Familia en el ecoparque regional Mario Aramburo Restrepo Buena participación mostraron los andinos en la escena de la fraternidad llevada a cabo por las instituciones benefactoras sin ánimo de lucro que tiene el municipio de Andes Más de 200 mascotas fueron vacunadas contra la rabia en la jornada realizada por la seccional de salud de Antioquia en Andes Espera además los temas de agenda, buen vivir y por supuesto buena esa y pilas pues Este es UNS El Informativo, bienvenidos ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de UNS El Informativo Comenzamos con noticias de orden público y seguridad La Policía Nacional adelantó el pasado fin de semana el operativo denominado Orión y con el cual se dio captura a 38 personas por tráfico de estupefacientes acá en el municipio de Andes Luego de varios meses de seguimiento en diferentes puntos del municipio de Andes por parte de la CEGIN se realizó el operativo Orión que terminó con la captura de 38 personas al parecer dedicadas al tráfico de estupefacientes Uniformados de la Policía hicieron efectivas las capturas en las horas de la madrugada del pasado lunes 18 de noviembre Este trabajo investigativo que se venía adelantando desde el mes de junio del presente año es decir desde hace 5 meses unas labores de vigilancia y seguimiento a personas y vigilancia a inmuebles con orden previo de un juez de control de garantías se recolectaron los suficientes elementos materiales probatorios para que la fiscalía pudiese demostrar de que las personas capturadas se venían dedicando al tráfico, fabricación o porte de sustancias de estupefacientes Los capturados eran solicitados mediante orden de captura por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes Todos los capturados a excepción del de Flarence eran con orden ya una orden judicial debido al trabajo que como lo dije anteriormente se había hecho mediante estas vigilancias y seguimiento a personas donde se recuperaron los suficientes elementos para poder demostrar que efectivamente estas personas venían delinquiendo De los 38 capturados hay 22 hombres y 16 mujeres entre ellos se destaca la detención de alias Bernardito, Cari Cortado y Batato La administración municipal socializó la rendición de cuentas con toda la comunidad donde se dio a conocer la gestión, los proyectos y las obras que se han realizado durante este 2013 Con la asistencia de la comunidad andina varios entes municipales presentaron el balance de lo realizado durante el año 2013 En este evento la administración municipal habló sobre lo ejecutado en su periodo gubernamental Lo que nosotros buscamos con este proyecto es que la gente sepa y darle cuentas claras a la comunidad de cuál es el presupuesto de Andes, en qué se ha invertido qué vamos a hacer, qué nos falta por hacer que lo que tengan que preguntar, las cosas que no hemos podido hacer porque no las hemos podido hacer, que se evalúen y lo que es fundamental, que se puedan dar controles posteriores La S-Hospital San Rafael también dio a conocer lo llevado a cabo en lo que va corrido del año en beneficio de la comunidad rural y urbana de la localidad Bueno, fue un recuento breve, pero considero sustancioso para que la comunidad de Andes y los presentes aquí en el recinto se dieran cuenta Traje información de qué hemos hecho nosotros durante este 2013 en cuanto a atenciones, no solo por los médicos generales sino en farmacia, en laboratorio y lo más importante para que también se diera cuenta con esta propuesta que tenemos de fortalecer nuestro hospital en la atención de especialistas les traje cuánto habíamos hecho comparándola siempre con años anteriores La comunidad quedó satisfecha con el balance presentado por la administración municipal Me parece que está muy completa Es muy importante porque todas las personas pudimos darnos cuenta de todas las cosas todos los proyectos y todas las actividades que viene realizando la administración Indudablemente hay que aprovechar estos espacios para ventilar las inquietudes de la comunidad las frustraciones y preocupaciones que tengan porque es más importante venir aquí al escenario donde se discute la problemática municipal que están en el parque sentado criticando y rajando Con esta audiencia pública muchas dudas de la comunidad quedaron aclaradas en ese escenario que dejó visibles las falencias y fortalezas de la administración municipal Hospital San Rafael y Generadora de Santa Rita La Asociación de Internistas y Residentes de Colombia llevó a cabo en el municipio de Andes una conferencia en torno a la reforma que el gobierno nacional quiere adelantar para el sector de la salud Lo que hace es que entró la reforma, la ley 100 a Colombia se acabó la salud en Colombia Es la preocupación que tienen los usuarios del sistema de salud por esta razón un grupo de médicos residentes de la Universidad de Antioquia realizó en el suroeste la socialización de la reforma a la salud La reforma a la salud es una reforma que trata de cambiar o modificar algunos aspectos de la ley 100 que se implementó hace ya 20 años en el sistema de salud como vimos hay grandes problemas con la implementación del actual sistema de salud en la ley 100 porque vemos que hay pacientes que se mueren esperando atención en las clínicas son largas las filas para asistir a una consulta médica y ha habido problemas muy grandes como que las EPS se han robado plata del sistema de salud Con el actual sistema de salud a los pacientes se les brinda medicina general situación que no cambiará con la reforma El problema con este tipo de reformas es que como se pueden escuchar algunas opiniones en el público estas reformas permiten que unos terceros opinen sobre el tratamiento o la conducta adecuada para el paciente entonces si yo creo como médico que un paciente necesita un tratamiento indicado pues viene un auditor y nos dice que no, que ese no es el tratamiento adecuado y simplemente él sin una formación adecuada le niega ese servicio al paciente En la S-Hospital San Rafael los golpes que ha dado la salud a los usuarios también se han dejado sentir Dígame que sentimos los médicos, estamos sentados ahí ante un teléfono con un paciente en grave estado y queremos ubicarlo en un segundo nivel y es donde viene el problema porque empezamos a llamar como a pedir limosna, ay recibame este paciente, vea tiene esta cosa, mire y volvamos de hospital a hospital pidiendo limosna, no para vos, para un paciente nos están haciendo conocer la problemática que hay con respecto a la reforma Nosotros los maestros somos uno de los más afectados, sobre todo los jubilados porque la Fundación Médico Preventiva nos está negando totalmente los servicios nos cambian de especialistas, nos mandan, nos remiten a otra parte Pero el ministro de Salud Alejandro Gaviria le ve varios aspectos positivos a la reforma Hay mucha desinformación, hay mentiras que se han dicho, muchas veces malintencionadamente creo yo Tratamos de explicarle a la comunidad, dijéramos, los elementos principales de la reforma yo creo que a medida que la gente los va entendiendo, la gente comienza a darse cuenta que es una reforma que efectivamente va a solucionar muchos de los problemas de nuestro sistema de salud Con el régimen contributivo, dijéramos, tenemos problemas que son similares a los del subsidiado afecta más a los hospitales privados que a los públicos Pero una de las cosas que hace la reforma es que comienza a borrar esa barrera antipática entre los dos regímenes Los gestores de servicios de salud que van a reemplazar las EPS tendrán que operar ahora en los dos regímenes La reforma a la salud le da potestad a las administraciones municipales de elegir a los gerentes de los hospitales dejando de lado los concursos de meritocracia que se realizaban Otra de las patas faltantes a la mesa de la salud que coge a por donde se mire Por eso los médicos y usuarios dicen Dentro de la socialización de la rendición de cuentas por parte de la administración municipal se presentó el Consejo de Participación Ciudadana cuyo objetivo es velar por el correcto uso de los recursos públicos 17 personas conforman el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Andes En él se encuentran agrupadas las organizaciones sociales, culturales y de discapacidad Además líderes comunitarios y presidentes de Junta de Acción Comunal Desde la gobernación de Antioquia, la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social durante el año 2013 viene ejecutando el proyecto de implementación del sistema de participación ciudadana y control social Esta es una estrategia que está enmarcada en el Plan de Desarrollo 2012-2015, Antioquia la Más Educada en la cual estamos creando los consejos municipales de participación ciudadana como un espacio articulador de todas las organizaciones Este proceso es apoyado por la Secretaría de Participación Ciudadana de la Gobernación de Antioquia en compañía de la Universidad de Medellín a través de sus profesionales Trabajamos un tema de formación, pero dentro de las formaciones tratábamos de generar espacios didácticos y de aprendizaje como para que captáramos más fácil la información que estábamos trabajando Hacíamos actividades de inclusión para que ellos reflexionaran en qué estado está el municipio de Andes en el tema de participación ciudadana y ellos cómo idealizaban el tema de participación Los consejeros ven en la organización la posibilidad de velar para el cumplimiento del Plan de Gobierno establecido por los mandatarios locales Vamos a hacer vedurías, controles sociales, pues trabajar todo lo que es el control social vamos a informar a la gente, vamos a ser informantes a la comunidad en general de lo que debe ser la participación ciudadana Es muy importante la participación de nosotros acá en este consejo porque necesitamos que nos escuchen necesitamos preparar los compañeros que conforman la asociación ACADY porque por desconocimiento a la ley y desconocimiento a nuestros derechos no hacemos muchas cosas Este proyecto se estará ejecutando hasta el 2015 en todos los municipios de Antioquia Hasta el momento son 49 que tuvieron el acompañamiento de la Gobernación de Antioquia Andes tiene el mejor alcalde de Antioquia y la mejor promotora de juntas de acción comunal Así lo estableció la Secretaría de Participación Ciudadana dependencia gubernamental que adelanta año tras año un concurso y donde los dos andinos ocuparon los lugares mencionados La Secretaría de Participación Ciudadana de la Gobernación de Antioquia escogió en todo el departamento a los tres mejores promotores de desarrollo comunitario El alcalde municipal y la promotora de desarrollo comunitario de la localidad fueron seleccionados Los criterios que tuvimos para evaluar fueron el liderazgo, el acompañamiento, la disposición el trabajo que hicieron desde la administración municipal y cómo se pudieron articular con los consejeros Para el alcalde local ser reconocido por el buen trabajo que viene desempeñando en el municipio es la motivación para continuar ejecutando los proyectos del plan de gobierno Yo me alegro y yo me alegro más por la comunidad andina porque saben que nosotros hemos venido trabajando buscando siempre mejorar al municipio que Andes sea el que quede bien, el que sea reconocido y que finalmente participe de todas estas oportunidades que se presentan Desde la dependencia de promoción de desarrollo comunitario las estrategias que se han adelantado con las juntas de acción comunal fueron merecedoras de este reconocimiento El reconocimiento me lo hacen vía telefónica llamándome para hacerme una invitación a Gobernación de Antioquia a la plazo de Eleta para estar en un video El video es para hablar sobre el proceso de participación ciudadana y control social que estamos haciendo desde acá del municipio El reconocimiento que recibieron el alcalde y la promotora de desarrollo comunitario fue la participación en un video sobre las experiencias comunitarias de Antioquia de la Secretaría de Participación Ciudadana Caficultores del Corregimiento La Chaparrala se unieron con el objetivo de aclarar dudas e inquietudes con los directivos de la Cooperativa de Caficultores de Andes con relación a la crisis actual En el marco del programa Pregúntele al Gerente cafeteros del Corregimiento La Chaparrala se reunieron con directivos de la Cooperativa de Caficultores de Andes para conocer las estrategias que frente a los bajos precios del grano emplea la entidad para apoyar a las familias asociadas Juan David Rendón Cañaveral, Gerente El tamaño de los recursos que necesitan los asociados y que necesitan los caficultores desborda la capacidad de la cooperativa pero para eso estamos, para ser creativos Tenemos entre todos que buscar cómo mantenemos la caficultura vigente en este suroeste de Antioquia que ha sido el medio de sustento por más de 100 años y que en esta situación difícil, que no ha sido la primera, que no va a ser la última pero que tal vez es la más grave tenemos que salir todos conjuntamente Martín Beaoya, caficultor de dicha zona expresó que tanto él como sus colegas son conscientes de los factores externos que inciden en los bajos precios de la actualidad por lo que reunirse y hablar con quienes comercializan el café más que útil es un asunto necesario Es importante porque estamos dando a conocer a nuestros representantes cafeteros la situación en que nosotros estamos atravesando en el momento para seguir continuando dentro de la caficultura De forma similar piensa Gonzalo Rondón Restrepo quien deposita su fe en la cooperativa de caficultores de Andes ante la preocupación por la ausencia de los recursos para la cancelación de créditos y la compra de insumos agropecuarios que necesita para su finca Los cafeteros debemos plata de las entidades especialmente la cooperativa y muy preocupados porque no le vamos a poder pagar a la cooperativa ni a las entidades por la situación del café Es nuestra cooperativa y es el único apoyo que tenemos los cafeteros El miembro del Consejo de Administración Álvaro Peláez Gómez respondió que la entidad está haciendo el máximo posible para ayudarles a los asociados en su quehacer no solo a través de los servicios habituales sino buscando compradores dispuestos a pagar un buen precio por el café Primero, buscamos precios de sustentación ¿Por qué se hicieron las infraestructuras? Comentábamos ahora, si no hubiéramos ampliado las bodegas habíamos colapsado La cooperativa no había podido comprar café ¿Y qué ha sido importante? La cooperativa está buscando mercados afuera para eliminar unos intermediarios y poderle transmitir ese mejor precio de venta afuera al caficultor El consejero explicó que los caficultores del radio de acción de la cooperativa están siendo de cierta forma privilegiados por dichas estrategias si se tiene en cuenta el contexto nacional Hoy, por ejemplo, las cooperativas están pagando precios que van entre 350 y 360 mil La cooperativa de Andes tiene precios de entre 380 y 390 mil pesos Una de las esperanzas de los caficultores reposa en la certificación Fairtrade USA por lo que tanto el Consejo de Administración como la gerencia de la cooperativa ampliarán las relaciones comerciales de la empresa Como es usual cada año, la Corporación Autónoma y Ambiental del Centro de Antioquia Corantioquia realiza cada año la distinción Vida un premio que se otorga a instituciones o personas que trabajan en pro del medio ambiente por el municipio de Andes estarán participando a nivel departamental la mesa ambiental y las empresas públicas de Andes La distinción Vida es el premio que la Corporación Ambiental Corantioquia entrega a aquellas instituciones o personas que trabajan en pro del medio ambiente por el suroeste Hubo 14 postulaciones entre las categorías de personas naturales organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones públicas o privadas y mención especial Recibir las 14 postulaciones que recibió la Dirección Territorial Citará postulaciones que venían de diferentes municipios del sureste antioqueño al revisarlos nos dábamos cuenta de la calidad de proyectos ambientales que hay en el territorio como es el caso del proyecto Coamar que está en el municipio de Ciudad Bolívar como es el caso de la Fundación Orus con todos sus proyectos ambientales dirigidos a jóvenes, a mujeres a muchos actores sociales de este municipio y por supuesto también en el municipio de Andes que tienen los grandes representantes que van a ir a la distinción Vida la próxima semana Del municipio de Andes, la mesa ambiental Meama y las empresas públicas de Andes fueron los organismos seleccionados por un compromiso ecológico La expectativa de poder participar, o sea ya el mero hecho de la distinción acá en la territorial Citará para nosotros eso nos llena de ganas de trabajar, de estímulo y de fuerza Realmente es un reconocimiento por todo lo que se ha podido lograr en cuanto al manejo de los residuos sólidos y al cuidado del medio ambiente nosotros estamos comprometidos con el cuidado de todo lo que son recursos naturales, patrimonio hídrico fuera de lo que es nuestra misión nosotros hacemos gestión de residuos y también lo he dicho, nosotros hacemos gestión ambiental La Fundación Orus de Salgar y un agricultor de jardín también fueron seleccionados para representar al suroeste en la fase final Es muy importante que se trabaje con jóvenes porque nosotros somos el motor de la sociedad y seremos el futuro y también somos el presente, entonces por eso es muy importante que nosotros como jóvenes encaminemos estos procesos que realizamos con botellas, con el manejo de los residuos sólidos y es para que la gente se concientice y tome conciencia que nuestro medio ambiente es muy importante para nosotros Pues yo me he motivado digamos como hacer alguna gestión ambiental y de ahí nació digamos todo este desarrollo de preocupación y hacer algo por el medio ambiente luego después de terminar el proceso de la Inderena pues seguimos ahí vinculados con otros procesos que se han gestionado a nivel nacional como son las reservas naturales de la sociedad civil con una asociación que se llama Resnatur y ahí empezamos a conocer mucho más de fondo algunas estrategias y mecanismos de conservación que en estos momentos pues son iniciativas que pueden servir de modelo para aquellas personas que deseen digamos encontrar cómo hacer gestión ambiental por ejemplo lo que es las servidumbres ecológicas, lo que es un testamento ambiental El evento de Gala Distinción Vida contará con la participación de aproximadamente 80 representantes de los municipios de Antioquia donde se seleccionarán y se premiarán a las organizaciones, instituciones y personas naturales que realizan un excelente trabajo sobre el cuidado del medio ambiente En Tapartó se inauguró un centro de desarrollo infantil, la inversión asciende a los 180 millones de pesos Después de 6 años los niños y niñas del corregimiento de Tapartó cuentan con un nuevo centro de desarrollo infantil Este espacio que fue inaugurado por el Secretario de Educación, la Directora Ejecutiva del Comité PAN y la Coordinadora Zonal del ICBF garantizará desde ahora la formación integral de más de 70 niños y niñas Inaugurando este centro de desarrollo que de verdad debe ser un sitio de alegría, de felicidad, de atención de entregarle a los niños con toda la equidad y con todas las oportunidades que se merecen un desarrollo que les permita ser unos ciudadanos de bien 180 millones de pesos fueron invertidos en este centro de desarrollo Los recursos salieron del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES Aunque aún falta parte de la dotación con la que debía ser entregado este espacio Se siguen desarrollando labores con los elementos comprados por el Comité Privado de Atención para la Niñez PAN Desde ahora se espera que la Administración Municipal cumpla con su parte Se realizó con la inversión del COMPES 162, del COMPES 115, por muchos COMPES que quedaron ahí y que en este momento es una realidad Necesitamos que este espacio, toda la comunidad de Tapartó tenga sentido de pertenencia lo apoyemos, lo cuidemos y que también la Administración Municipal vaya corrigiendo algunas cositas que necesitamos para que sea mucho mejor Este espacio, que debió ser entregado por la Administración anterior pero que no se hizo por fin llegó a manos de los 77 niños y niñas de este corregimiento que junto con sus padres de familia recibieron este espacio con mucha satisfacción Estudiantes del grado 11 de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez expusieron sus proyectos de media técnica, evento académico en el cual estuvo presente el director de educación de CONFENALCO La idea es que efectivamente dicha caja de compensación siga estimulando a los estudiantes de dicho colegio Mantenimiento, reparación de computadores y desarrollo de software es el nombre de la media técnica que se viene desarrollando desde la Institución Educativa Marco Fidel Suárez gracias al apoyo de la Administración Municipal y CONFENALCO Los estudiantes presentaron seis proyectos al director de educación de CONFENALCO El proceso de la media con los muchachos de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez viene desde los grados 10 y 11 en los cuales ellos adquieren unos conocimientos en la parte de mantenimiento y reparación de computadores y otros en la parte de desarrollo de software Los estudiantes deben de estar acá en CONFENALCO ocho horas semanales durante todo el año, es una jornada contraria a la del colegio El proceso de formación fue importante para los estudiantes, así lo argumentó el docente Ya este proceso final es una satisfacción de ver todo lo que los muchachos han desarrollado en estos dos años y ver el producto final que se le ha entregado a la comunidad al rector tanto de la Institución Educativa Marco Fidel como al rector del Instituto de Educación CONFENALCO Consuelo Montoya Gil en el cual ellos pueden evidenciar todo el proceso desde la parte inicial hasta la parte final que es el producto del ensamble del equipo y algunos en la parte de ya un programa de software estructurado para salir al mercado Por su parte, los estudiantes se sintieron satisfechos con la labor cumplida con el proceso de aprendizaje En este momento les vamos a presentar tres proyectos, los cuales son Gavino, Work Times e Información al Instante que es Inforista Bueno, la parte que yo les explicaré es Gavino Gavino es una base de datos la cual nos permite administrar los gastos, las ventas, los inventarios, inventarios organizados En el día de hoy les vamos a exponer cómo se ensambla la torre las precauciones que hay que tener para ensamblar los componentes y la función que cumple cada una de ellas El emprendimiento es una manera de expresar es una manera de pensar, de crear o formar un proyecto Con eso tendrá buenas ideas, buenas oportunidades Nuestro proyecto consiste, es una aplicación basada en una libreta electrónica la cual pues favorece y da la facilidad de que las personas como cada uno de nosotros o ya sean empresarios puedan tener un cronograma más organizado sobre sus días sobre sus días o sus eventos diarios Bueno, el proyecto básicamente que yo implementé era una sala de mantenimiento y reparación de computadores donde ofrecíamos reparación en todos los ámbitos tanto en el software como en el hardware entonces, especializado en el hardware que era por ejemplo una pantalla, un mouse, un teclado, etc. Para el retor de educación con Fenalco es importante continuar con estos procesos de enseñanza en la región y la muestra fidedigna son los buenos proyectos presentados por los estudiantes La educación, el tema educativo hace parte de uno de los pilares fundamentales es decir, es una acción misional a la cual nunca podrá renunciar y máxime cuando vemos resultados de esta naturaleza pues obviamente casi que sería imposible decir renunciamos o nos vamos de la región en este sentido por el contrario, fortaleceremos la alianza Este convenio de la institución educativa Marco Fidel Suárez lleva 10 años en el municipio y por el momento seguirá brindando acompañamiento a los jóvenes de la región El ecoparque regional Mario Aramburo Restrepo el pasado miércoles abrió sus puertas con el objetivo de celebrar el Festival de la Familia El pasado 20 de noviembre La Caja de Compensación Familiar Confenalco Antioquia realizó la celebración del Festival de la Familia actividad que se ha realizado exitosamente en otras subregiones del departamento La Caja de Compensación Familiar Confenalco Antioquia dentro de su proceso de fidelización a la población afiliada ha querido abrir sus puertas con una cantidad de actividades lúdico-recreativas, culturales y de esparcimiento a toda la población del suroeste hemos venido organizando unos festivales de la familia donde como su nombre lo indica lo que queremos es vincular a la caja con las familias antioqueñas con la familia de la región Esta primera versión del Festival de la Familia para el Suroeste Antioqueño se vivió en el ecoparque regional Mario Aramburo Restrepo del municipio de Andes y contó con la asistencia de personas de los municipios más cercanos de la capital comercial del suroeste antioqueño La idea es poderlo llevar a toda la comunidad en Antioquia La caja tiene presencia en todas las regiones de Antioquia en el suroeste tiene una presencia muy fuerte porque 22 de los 23 municipios son afiliados a la caja entonces queremos que toda la comunidad se beneficie de los programas que la caja lleva entonces como tenemos instalaciones también en el municipio de La Pintada pensamos que el próximo festival se hará en el municipio de La Pintada en el camping o en la hostería de los farallones para poder acercar a esas otras familias del suroeste que no vinieron en este momento por la distancia que nos separa del ecoparque Las familias de Jardín, Andes, Betania, Hispania, Ciudad Bolívar y Salgar pudieron disfrutar de un día de sol en las instalaciones del ecoparque regional Mario Aramburo Restrepo donde el único objetivo era vivir ese día en familia Muy bien, me ha parecido muy excelente, todo gratis, la buseta gratis todo espectacular, me parece todo muy bien Muy bueno y eso divierte mucho a los niños Yo vivo ya de aquí media hora a Hispania vine a pasear todo como es de bonito por aquí yo nunca había conocido, primera vez que había conocido el ecoparque Una actividad muy bonita puesto que en este momento toda problemática por ejemplo que se presente con los jóvenes o en fin tiene mucho que ver en el aspecto familiar y la unión familiar es una de las cosas principales que pienso que se deben fomentar o sea la unión familiar y esto es una actividad para eso A este primer festival de la familia del suroeste antioqueño asistieron más de 2.000 personas que pudieron disfrutar de las instalaciones y actividades que Confenalco Antioquia tiene en el municipio de Andes Los dos asilos del municipio de Andes San Vicente y Casa de los Abuelos La Casa de la Esperanza y el Hogar Juvenil San Juan Bosco se unieron para llevar a cabo en el municipio la Cena de la Fraternidad El Banquete de la Fraternidad es un evento de caridad que pretende ayudar económicamente a organizaciones que desarrollan labores sociales en el municipio Esta vez se convocó a la comunidad andina para que participara de una cena acompañada de música colombiana todo con el fin de ayudar al Hogar San Juan Bosco la Casa de los Abuelos de Campamento la Casa de Santa Luisa de Marillac de San Vicente de Paul y la Casa de la Esperanza Se ha asociado toda la comunidad a este evento la administración municipal instituciones grupos y las personas que han hecho posible que se pueda llevar a cabo una velada musical y tener el gozo la alegría de compartir Ha sido una respuesta muy importante para nosotros sentir el apoyo para todas las obras sociales La Casa de la Esperanza el Hogar de los Ancianos San Vicente de Paul y el Hogar San Juan Bosco Los asistentes al banquete aparte de disfrutar de la velada resaltaron la importancia de colaborar con la causa social de la localidad Es muy importante porque debemos sentirnos andinos en todos los momentos y los andinos hemos tenido esa característica entonces es pues es un llamado que era para todo el pueblo faltaron muchos pero gracias a Dios también estuvimos presentes muchos Es muy importante porque la solidaridad hace mucha falta en todas las personas y si nos unimos y nos compartimos con la gente es bueno porque eso es una parte muy linda pues de la gente que todos colaboremos que nos unamos por estas causas sociales que son tan importantes Los organizadores del evento dejaron claro que las expectativas se cumplieron las personas estuvieron receptivas con el llamado realizado por los diferentes medios del municipio La comunidad atendió el llamado estamos satisfechos con la presencia de todas estas personas hoy en este lugar de la institución educativa San Juan de los Andes a quien agradecemos el poder disfrutar de estas instalaciones En este banquete de la fraternidad participó el grupo de danza de la Universidad de Antioquia y algunos músicos del municipio de la ciudad de Medellín La seccional de salud de Antioquia realizó una jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos Con la llegada de los dos nuevos técnicos del área de la salud del municipio se empezaron a establecer estrategias de salubridad para la localidad Fue así como el pasado fin de semana se realizó la jornada de vacunación contra la rabia Cada año hay que vacunar y revacunar Si se vacunan los perros hoy el 17 de noviembre el 17 de noviembre del 2014 hay que volverlo a vacunar porque la vacuna solamente inmuniza a los perros por un año Esta vacuna es completamente gratis ¿Por qué completamente gratis? Porque es una vacuna es una enfermedad la rabia es una enfermedad que es transmitida para los seres humanos y todas las enfermedades que sean transmisibles al ser humano el gobierno la subsidia Los dueños de las mascotas que no los vacunen contra la rabia corren el riesgo de contraer esta enfermedad La rabia por ejemplo que es contra lo que estamos vacunando junto con la gobernación de Antioquia es una de las enfermedades más peligrosas si se llega a contagiar a un humano Los asistentes a esta jornada resaltaron la importancia de cumplir con el esquema de vacunas de su mascota A mí siempre me ha parecido importante la vacunación de los animales por la sanidad de los mismos propietarios y en mi casa yo tengo niños pequeños debo de mantenerme a alarmarse con ellos Esta jornada fue la última que se realizó en el municipio de Andes el próximo año se continuarán con esas campañas Hoy el médico Juan Gonzalo Berrío nos acompaña con un importante tema en Buen Vivir Las enfermedades de los ojos pueden presentarse desde muy temprana edad pero usualmente pasan desapercibidas porque los niños al no tener un punto de comparación perciben como normal la forma en que ellos ven Usualmente los niños no lamentan síntomas así su visión sea muy borrosa pero escuchar con frecuencia que se quejan de dolor de cabeza especialmente en la región frontal o delantera observar sus ojitos rojos o lagrimosos apreciar que se acercan demasiado a los objetos textos o pantallas de televisión o inclusive escuchar que tienen mareos pueden ser señal de que algo anda mal en el aparato visual El ojo al igual que el resto del organismo nace inmaduro y su completo y apropiado desarrollo se logra entre el sexto y séptimo año de vida Este periodo se llama de plasticidad sensorial y es esencial tener en cuenta que debemos de cuidar en este momento demasiado los ojos para evitar problemas serios e irreversibles Además es necesario que nuestros niños sean observados por un buen profesional bien sea un oftalmólogo o un calificado optómetra en el momento de nacer alrededor de los 6 meses de edad a los 3 años de edad y previo a iniciar su etapa escolar es decir a los 5 años Dentro de las enfermedades más frecuentemente observadas tenemos la miopía en la cual existen dificultades para enfocar objetos lejanos siendo necesario acercarlos a la vista la hipermetropía que es el caso contrario pues en esta situación hay que alejar los objetos existen dificultades para percibirlos a distancias cortas el astigmatismo en el cual hay una deformidad en la curvatura del globo ocular llevando a que los objetos se perciban de una forma desenfocada o borrosa el estrabismo o lo que llamamos popularmente como el ojo visco pues uno o ambos ojos pueden tener desviaciones y si no se trata apropiada y rápidamente puede llevar a una falta de desarrollo del ojo igualmente tenemos las cataratas congénitas y el glaucoma congénito circunstancias muy delicadas y muy serias pues de no tratarse adecuadamente por el personal apropiado puede llevar a que haya una ceguera irreversible adicionalmente tenemos la ambliopía en la cual uno de los ojos no observa bien sin existir una lesión orgánica es también llamado ojo perezoso y finalmente la obstrucción de las vías lagrimales o de acriocistitis es muy común en este caso observamos que nuestros bebecitos presentan lagrimeo secreción y el ojito rojo en cualquiera de estos casos es entonces necesario hacer un diagnóstico precoz hacer un tratamiento apropiado por el personal indicado para evitar que hayan secuelas serias y lamentables con el tiempo prográmese con la serie de actividades que para esta semana le trae UNS el informativo en la sección de agenda el 28 de noviembre se realizará en el municipio la marcha contra la imprudencia avial a las dos de la tarde esta marcha saldrá de la estación de la Virgen para llegar al parque principal ese mismo día en la noche la institución educativa San Juan de los Andes realizará el evento la noche de los mejores en el marco de la celebración del día de la familia este evento inicia a las 7 de la noche el 29 de noviembre por las calles de Andes se realizará el carnavalito de Andes Pinta con los niños de los centros infantiles este carnavalito empieza a partir de las 3 de la tarde para finalizar nuestra agenda informativa le invitamos a ser solidarios con el centro de bienestar del anciano participando en el bazar y la teletón que se realizará el 1 de diciembre en el parque principal para esto se dispuso la cuenta de ahorros de Bancolombia número 1025 guión 2457491 a nombre del centro de bienestar del anciano a la dirección del correo electrónico opantvandes arroba gmail.com a nuestro grupo en facebook o inclusive aquí en nuestras instalaciones usted puede seguir haciendo llegar todos los temas inherentes para la sección buena esa y pilas pues que llega a continuación buena esa el puente peatonal también está siendo intervenido para mejorar su apariencia felicitaciones a la administración municipal por esta labor de embellecimiento que para esta temporada de fin de año cuando somos más visitados está llevando a cabo en varios sectores buena esa buena esa una vez más el deporte base fue impulsado por la institución educativa Juan de Dios Uribe con la carrera atlética que en las categorías infantil y libre se llevó a cabo este viernes 22 de noviembre partiendo desde los sectores el bosque y la universidad de Antioquia y con llegada a las instalaciones de la centenaria institución educativa la acogida y el apoyo de las autoridades fueron fundamentales para el éxito de esta competencia buena esa buena esa la marcación de las zonas de prohibido parquear ha resultado ser de gran utilidad para despejar el tráfico vehicular del parque aunque sigue siendo difícil encontrar donde dejar el vehículo así sea por cuestión de unos minutos a raíz del incesante descargue de mercancías es de gran utilidad la señalización para evitar recibir infracciones buena esa pilas pues hacemos el llamado a la comunidad para que tengan precaución con las quemas que usualmente se realizan por esta época es de anotar que si no se hacen consoladamente puede ocasionarse un incendio pilas pues pilas pues estos elementos que en otra hora sirvieran de punto de encuentro para los procesos políticos y otros acontecimientos de nuestro municipio y en los que seguramente se invirtieron una buena parte de los recursos públicos se encuentran hoy en la más lamentable situación en los últimos días estos inmuebles han estado expuestos al sol y al agua lo que ha desmejorado notablemente su estado el problema es que el consejo municipal no los donó a ninguna organización porque presuntamente se incurría en detrimento al patrimonio público pero la pregunta ante este panorama es cómo llamarle a la situación de estos inmuebles que se encuentran hoy a la vista de todos en este concurrido espacio pilas pues a los responsables de este caso que el dinero público de los andinos no puede seguir terminando en estas condiciones pilas pues de esta manera llegamos al final de UNS el informativo los invitamos para que continúen con toda la programación de nuestro canal felicidades UNS el informativo UNS el informativo llega a ustedes gracias al patrocinio de la cooperativa de caficultores de Andes tenemos más futuro que pasado y